Ya me llamo otro público abandonado, si es pecado, ¿no? Pues que antes la mentiría sin toda la vida ahí, en el Zapate no salió a fuera nada. Eso debe ser tan fiel a veces. No, pues eso es una maestra El pueblo de Tami ¿El pueblo de Tami? ¿Qué? ¿Está malo? ¿Dónde está el auto? 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 Parada Mira, loco chévere Son las ruedas casi tocando el suelo De carga o que no lo ves Y va a toda la patencia Mira, mira, mira Casi va tocando el suelo, ¿eh? No lo ves Han saldado un cruce O otro poblante Dime que sale en Sampera de Com Robert O sea que Com board đã to Mira, qué void Mira, es una caravana Mira toda la tiza afuera de compuantos Aquello de allá abajo que te enseñamos ¿Ves? Campos Campos es esa masiva Ahí hay un pueblo Esa es la foto principal Campa y Arol San Pedro San Pedro desvío Desvío a San Pedro No, desvío Te lo juro que no desvío Desvío a San Pedro Es un desvío Desvío o desvío ¿Qué es? Desvío Venga, a ver Tiene la segreta San Pedro... San Pedro... San Pedro... Desvío... San Pedro... San Pedro... Desvío... Con nube... ¿Dónde se entra? ¿Va por aquí? ¿Va por aquí se entra? San Pedro desvío Que nos vamos del pueblo Lo que no se puede entrar con el coche No se puede entrar con el coche Aquí no se puede entrar con el coche Allí hay otra granja Sí... Venga, vámonos para allá que salimos al pueblo Fin de San Pedro desvío Mira que sale también Que rodea este monte y sale otra vez a la carretera Pero que aquí solo hay cuatro... ¿Cuántos los pongas? Pues esto lo que... Ya sale... San Pedro desvío ¿Este no es San Pe... De Copón? De Copón Este es... Es que este ni sale San Pedro desvío ¿Cómo se ha hecho esto? ¿No? Fin... Fin de San Pedro desvío 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 Fin... ¿Cómo? Desvío Con V y M Acabo Fin...